Música Aleluya Pueden tomar su lugar Yo declaro que el Espíritu Santo nos va a hablar Nos va a llenar Nos va a refrescar Nos va a dar una visión nueva En esta noche con esta palabra En esta escuela de oración estamos hablando hoy del tema Sopla Espíritu Santo Díganme conmigo, sopla Espíritu Santo Juan 3.8 dice El viento sopla de donde quiere Y oyes su sonido Mas ni sabes de a donde viene Ni a donde va Así es todo aquel que es nacido Del Espíritu Así que el Espíritu Santo Se compara con un viento Y dice que los que somos nacidos del Espíritu Aleluya Somos movidos por el viento Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo de Dios Tengo una pregunta en esta noche para empezar Esta enseñanza Nos atreveríamos a hacer Una oración de comando Al Espíritu Santo Para que sople Sobre nosotros Y su iglesia con el poder de Dios ¿Cuántos se van a atrever conmigo en esta noche? Rompiendo todos los paradigmas religiosos y teológicos No nos importan esos paradigmas Vamos a hacer lo que alguien hizo hace muchos años atrás Cientos o miles de años Que le profetizó al Espíritu Para que soplara La palabra Espíritu en el Hebreo es rúa Que es la palabra que es viento La palabra en griego es neuma Que es la palabra que es aire o viento Por alguna razón en ambos idiomas Da la idea de viento o de aire Esto indica que el Espíritu Santo es el viento De Dios Dios sopla por medio de su Espíritu Santo Jesús comparó la obra del Espíritu Santo Con el viento cuando dijo El viento sopla de donde quiere Yo no sé de donde va a soplar el Espíritu Santo aquí Pero el va a soplar de donde quiere Y los únicos que pudiéramos impedir Y no cooperar para que el sople Seríamos nosotros Si nos suscribiéramos a una teología Derrotista histórica De pensar que el mismo Espíritu Santo Que se movió dos mil años atrás No puede volverse otra vez a mover Yo creo que el viento del Espíritu Santo Quiere moverse y quiere soplar otra vez Sobre esta iglesia Porque todo lo que hemos hecho aquí En estos cuatro años que se van a cumplir El 3 de febrero del año próximo Ha sido porque hemos dependido Del mover y el viento del Espíritu Santo Me acuerdo cuando abrimos Nuestro pequeño lugar allá Que de repente el Espíritu Santo Sopló en una forma que Ya en el mes teníamos gente sentada en el piso Porque la gente no cabía Yo quiero ver una repetición de eso Pero aquí en este lugar grande Aleluya Pero hay que provocarlo Hay que hacerlo Hay que pedirlo Sopla Espíritu Santo de Dios En Ezequiel 37 Dios le ordena al profeta Y le dice que profetiza el Espíritu Él estaba en un valle de huesos secos Gloria a Dios El Señor le había hecho la pregunta Vivirán estos huesos Él le dice Señor tú lo sabes Y después el Señor le dijo Profetiza a estos huesos Gloria a Dios Y después le dijo Profetiza al Espíritu Y pide que el Espíritu sople Sobre los muertos Padre Santo Si Ezequiel Se animó y se atrevió A profetizar sobre huesos muertos Yo me atrevo a profetizar Sobre panameños vivos Que están aquí en el nombre del Señor Gloria a Dios ¿Por qué no? Creo que Dios no ha cambiado Y que Él quiere soplar sobre su iglesia Para que despierte de su inacción De su enfriamiento y apatía Y que la iglesia de Jesús Se convierta en un verdadero ejército Para este último tiempo Necesitamos un soplo del Espíritu Santo Que va a cambiar nuestras vidas Que va a cambiar nuestra iglesia Que va a cambiar nuestra nación Dice que el enemigo vendrá como un río Pero el Espíritu de Jehová levantará bandera Sobre Él Necesitamos aleluya Un tornado O un aleluya Un huracán del Espíritu Santo Sobre este país Como Venezuela necesita también Aleluya Un huracán del Espíritu Santo Como mi nación Estados Unidos Necesita Desesperadamente Aleluya Que sople el viento del Espíritu Santo Y muchas cosas Van a cambiar El diablo No tendrá la última palabra En lo que se refiere A la iglesia de Jesús Jesús Dios Yo edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Y la gloria postrera De esta casa de Dios Tiene que ser mayor que la primera Oh gloria Porque es importante que Oremos Sobre el Espíritu Santo Cuatro razones La primera es que el Espíritu trae vida Diga vida Diga el Espíritu trae vida Uso la La escritura de Ezequiel 37 Versículo 9 Y Jehová me dijo Profetiza Al Espíritu Profetiza Hijo De hombre No hay que ser un Dios No hay que ser un ángel No hay que ser ni tan perfecto Yo califico Yo soy hijo de hombre Y tú también Gloria a Dios En otras palabras El Señor le está recordando a Ezequiel Yo sé que tú eres hijo de hombre A veces duda A veces tienes tus problemas Pero yo te autorizo Para que tú hablas la boca Yo profetizo Digo tú profetizas Tú no vas a Atraerle el Espíritu Tú vas a profetizarlo Tú lo vas a pedir Y permite que yo haga lo otro Es como cuando la Biblia nos manda A imponer las manos Sobre los enfermos No es para que tú lo sane Tú pones las manos Y Dios sana Es como cuando tú sales Y el Evangelio cambia Tú hablas la boca Tú hablas de Jesús Tú presentas a Jesús Tú bendices a la persona Pero la otra obra La hace el Espíritu Santo de Dios Y tú no debes frustrarte Por los resultados De una forma o de otra Si sucede Dios lo hizo Y si no sucede No te eches la culpa Porque tú no eres Dios Y me dijo Profetiza al Espíritu Profetiza hijo de hombre Y di al Espíritu Wow Yo le puedo hablar al Espíritu Espíritu Ven sobre este lugar Espíritu Trae convicción A cada pecador Que viene aquí Espíritu Trae las multitudes Del norte, sur, este oeste Espíritu Levanta pastores Fieles y santos Por este ministerio Espíritu Empieza a sanar enfermos Espíritu Empieza a levantar Los muertos Espíritu Saca el pecado Y la corrupción De la iglesia de Jesús En el mundo entero Espíritu Reparte dones Espíritu Santo Trae salvación Al quien diga Aleluya Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu Vende los cuatro vientos Y sopla Sobre estos muertos Y vivirán No soy yo soplando Es el soplando Tú te puedes quedar Sin oxígeno Soplando Te puedes quedar Sin saliva Soplando Y no sucede Absolutamente Nada Si yo sé Que alguien sopla Mejor que yo Para que yo voy A tratar de soplar Si que yo le pido A el que el sople Yo lo digo Yo lo pido Y yo me callo Y que el sea Quien sople Sopla Espíritu de Dios Sopla Espíritu de Dios Sopla Espíritu de Dios Sopla sobre esta vida Sopla sobre mi vida Esca 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 Sana cualquier enfermo Que me está viendo Por las redes Sopla Espíritu de Dios Aleluya Convierte Al peor pecador Que me está escuchando Aleluya Humilla Al crítico mayor Que nos está criticando Y difamando Humíllalos hasta la tierra Reba Alguien ayude Morales en el Espíritu Santo Ore conmigo Ore conmigo En el nombre de Jesús Oh Glory Glory Espíritu Ven de los cuatro vientos Y sopla Sobre estos muertos Y Vivirán Esa es la fe de Dios Cuando tú pides Para que el sople No es la fe mía Es lo que Dios Me mandó a hacer Yo voy a obedecer Lo que Dios Me mandó a hacer Hay un verso Que Dios me dijo Pide y me te daré Por herencia A las naciones Así que podemos pedir Que Dios traiga a la gente Padre gracias El viento Trae vida Donde hay falta Del viento Del Espíritu Hay muerte Un muerto No es otra cosa Que alguien Sin aire En sus pulmones Sin alguien Sin aire En su ser Hay iglesias Aleluya Que están sin aire Que están sin viento Tienen de todo Menos de Dios Aleluya El Salmo 104 29.30 Nos dice lo que sucede Cuando hay muerte Cuando se va la vida De algún lugar Verso 29 Del Salmo 104 Escondes tu rostro Se turban Les quitas el hálito O le quitas la respiración Dejan de ser Y vuelven al polvo Pero que sucede Cuando Dios envía Su espíritu Son creados Y renuevas La faz de la tierra Gloria a Dios O sea Cuando Dios Esconde su rostro Nos turbamos La iglesia Que ha provocado Que Dios Esconda su rostro Porque Dios No soporta Lo que está mirando ¿Qué va a suceder? Dios esconde su rostro Cuando hay pecado Cuando hay rebelión Cuando no hay santidad Que es lo que trae Turbación Trae turbación Y entonces Perdemos El hálito de Dios Perdemos Aleluya El viento Del Espíritu Santo Dejamos de ser Como iglesia Volvemos Al polvo Nos convertimos En nada Pero que sucede Cuando empezamos A orar Y empezamos A buscar a Dios Y nos humillamos Ante Dios Envía tu espíritu Son creados Y renuevas La faz de la iglesia Viene una Diga renovación El viento Trae vida Dios sopló Sobre Adán Para que fuera Un alma viviente Mientras tanto Era un cuerpo Perfecto Era un cuerpo Con todos los miembros De su cuerpo Pero le faltaba Algo Le faltaba Espíritu En la misma forma Que después Que Ezequiel Le profetizó A los huesos Estaban todos Los muertos En el piso Perfecto No le faltaba Ni una uña Pero le faltaba El Espíritu Santo De Dios Con todo respeto Como iglesia Podemos tener Todo Podemos tener La mejor música Podemos tener Los mejores Aparatos de amplificación Los mejores programas Todo Podemos tener Toda La super estructura Espiritual Que hoy tiene En la iglesia Y si no hay espíritu Somos un cadáver Necesitamos Que el Espíritu Santo Sople Y ese es Uno de los Grandes peligros Que suceden Cuando las iglesias Crecen Crecen Tienen más fe En los números Que en el viento Del Espíritu Santo No podemos Depender de eso Dependemos Del Espíritu Santo De Dios Alguien diga Aleluya Dios sopló Sobre Adán Para que fuera Un alma viviente Jesús sopló Sobre sus discípulos Para hacerlos partícipes De su vida De resurrección Se levantó De los muertos Vino donde Sus discípulos Sopló Sopló Sobre ellos Y le dijo Reciban El Espíritu Santo De Dios Oh Gloria a Dios Entonces le podemos Hablar Al Espíritu Bajo la dirección De Jehová Dios Y cambiar Un valle De huesos Secos En un ejército Victorioso Para Dios Hermanos No dejemos De orar En esta iglesia Los que se están Levantando temprano A orar Por aviamiento No dejen de orar Los que tienen fe Que Dios va a cambiar A estos jóvenes Y se nos caen Y pecan Y hacen esto Pero no nos vamos A rendir Y no importa Lo que usted ve En la iglesia Y no importa La debilidad Y no importa La canalidad No se preocupe Siga orando Siga ayunando Siga viniendo A los ayunos De los miércoles Siga viniendo A orar Ayúdeme Aleluya A empujar Este carro Que algo Está por explotar Algo está Por suceder Dios no nos trajo Aquí para quedarnos Pequeños Dios nos trajo Aquí para hacernos Una bomba Explosiva Yo dije Para que seamos Una bomba Explosiva Y vamos A explotar Al norte Al sur Al este Y al oeste Y a su nombre Gloria Porque estoy Predicando esto Porque fue Con lo que me levanté En esta mañana Con lo que Con lo que Me desperté Oí esa palabra En mi espíritu Sopla Espíritu Santo De Dios Y estuve toda la mañana Orando por eso Y después el Señor Me dio algunos Apuntes para compartir Con ustedes Los cuales no fueron Muy fácil Pero aquí estamos Muchas iglesias Son un valle De huesos secos Que necesitan Que el viento De Jehová Sople sobre ellos Sople sobre ellos Padre en el nombre Del Señor Sopla sobre cada iglesia En Panamá Sopla sobre mis hermanos Mis hermanos Adventistas Mis hermanos Bautistas Sopla sobre mis hermanos Metodistas Sopla sobre mis hermanos De las asambleas Sopla sobre mis hermanos De la iglesia de Dios Sopla sobre mis hermanos Cuadrangulares Sopla sobre mis hermanos De iglesia independiente Aleluya Señor Si un miembro se goza Todos recibimos la bendición Si un miembro sufre Todos sufrimos Oh Señor Líbranos De falsos avivamientos Líbranos De falsas unciones Y envía El verdadero Mover del Espíritu Santo De Dios Si lo cree Apláudele fuerte El Señor Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Que sucede Cuando el viento Sopla El viento Abre camino Diga El viento Abre camino Tengo cuatro puntos Para compartir con ustedes El viento Abre camino Vamos a Éxodo 14 21 22 Y extendió Moisés su mano Sobre el mar E hizo Jehová Que el mar Se retirase Por recio Viento oriental Toda aquella noche Y volvió el mar En seco Y las aguas Quedaron divididas Entonces Los hijos de Israel Entraron Por el medio Del mar En seco Teniendo las aguas Como muro A su derecha Y a su izquierda La historia Es que Dios Sacó al pueblo De Israel De Egipto De servidumbre Y de esclavitud Para llevarlo A una tierra Prometida Pero en el proceso Se encontraron Con dos problemas Satanás O Faraón Lo perseguían A los hebreos Porque se dieron cuenta Que perdieron La mano de obra Perdieron su prosperidad Porque ellos Eran sus esclavos Y ahora se encuentran Con otro obstáculo Un mar rojo Que no podían cruzar No había suficiente Madera Ni clavos Para empezar A hacer botes O barcos Para por lo menos Pasar dos millones De personas Hacía falta Una intervención De Dios O estaban fritos Estaban muertos Que bueno Cuando nos encontramos En una situación Donde tenemos Al diablo A las espaldas Y tenemos Aleluya Un mar Al frente Y no podemos Ir ni para atrás Ni para el frente Solamente nos queda Mirar hacia arriba Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Y Moisés Clamó a Dios Y le dijo Dios ¿Por qué clamas A mí? Dí a mi pueblo Que marche O hermanos A nosotros también Dios nos ha sacado Del Egipto Del mundo De servidumbre Y de esclavitud Para llevarnos A una tierra Que fluye Leche y miel Dios quiere bendecirnos ¿Claro? Pero Satanás Nos persigue Porque no quiere Perder nuestro servicio A él Y nos Encontramos Con obstáculos En el camino Que nosotros mismos No podemos vencer Necesitamos entonces Una intervención divina Para pasar Al otro lado Diga conmigo Yo necesito Una intervención divina Para pasar Al otro lado Alguien necesita Una intervención divina Para pasar Al otro lado Hay cosas Que tú has tratado De hacerlas Hay lugares Que tú has tratado De ir Hay cosas Que tú has querido Conquistar Aleluya Hay cosas Que tú has querido Lograr Y hasta ahora Tú no has podido ¿Por qué no se te ocurre Pedirle Que sople El Espíritu Amacátala Que sople Sobre ti El Espíritu Santo De Dios Padre Un hombre De fe Comanda Que el mar Se abra Pero ahora Depende De Dios El resto Él puede Comandar Pero él No puede Abrirlo Pero él Puede Orar Él puede Darle orden A la creación En este caso Porque Dios Le mandó Y que lo que Hace Dios Envía Su Santo Espíritu Como un gran Viento Recio ¿Quién fue El que abrió El mar rojo? El viento Recio Dios se manifestó En un viento Porque el Espíritu Santo Es el viento De Dios Dios envía Su Espíritu Santo Como un gran Recio Viento Oriental Para abrirle Camino A su pueblo Yo pido Que el viento De Dios Sople Sobre la iglesia De Jesús En este tiempo Para que nos Abra camino Para ir A nuestro nuevo Lugar de conquista Mamá Mamá Si para que nos Abra camino Para ir Al próximo Lugar de conquista Que nos abra Camino Para ir Al nuevo Al nuevo Lugar de crecimiento Numérico Y que eventualmente Nos abra camino Para llegar al lugar A las facilidades Que Dios tiene Para nosotros Y que nos serán Dadas y entregadas Por su gracia Donde podamos Aleluya Tener esas Cinco mil personas Dándole gloria Y alabanza Al Señor Queridos Creo que estamos En un tiempo Profético En que Necesitamos Clamar al Señor Para que sople Con el viento De su Espíritu Y nos abra Camino Para cosas Grandes Y extrañas Levante la mano Adora Jesús No le sorprenda Que en cualquiera De estos días Entre un viento Recio Por esa puerta Y detrás De ese viento Recio Entre la persona Del Espíritu Santo Y que haya Un viento Recio Y haya un ruido De Dios En este país Y la gente Sepa que Dios Está en este lugar Salvando Sanando Haciendo cosas Que nunca ha subido Al corazón De hombre Levante la mano Empiece Pida Que el Espíritu Santo Sople Pida 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 Diga Espíritu Santo Sopla 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 Pide Pide Sopla Estamos orando Esto es un culto De oración Sopla Espíritu Santo Sobre nosotros Sopla Sobre mi familia Sopla Sobre este mensaje Sopla Sobre tu iglesia Abre el camino Sopla Espíritu Santo Número tres El viento Del Espíritu Trae Provisión Diga Provisión Y van a ver Ciertas cosas Interesantes Aquí Gloria a Dios El pueblo De Israel Se había cansado Del maná Empezaron A quejarse Y le pidieron A Moisés Queremos carne Queremos carne Queremos carne No que era la voluntad De Dios Darle Pero fue tanto Su clamor Y el poder De su fe Que aún estando Fuera de la voluntad De Dios Dios le concedió Lo que Lo que pidieron Y estoy usando Un ejemplo Negativo Pero tiene un buen Propósito Tiene un buen Propósito Vamos a verlo Dice el verso 31 Después que Moisés le dijo A Dios Quieren carne Vino un viento De Jehová El Espíritu Santo De Dios Y trajo Codornices Del mar Y las dejó Sobre el Campamento En el desierto No hay codornices No hay vida Trajo codornices Del mar Y las dejó Sobre el campamento Sabió exactamente Donde Tirarlas Fue tanta La multitud De codornices Un día De camino A un lado O sea Eso indica Caminar un día Estaba lleno De codornices Algo más Y un día De camino Al otro Alrededor Del campamento Y casi dos codos Un codo Son 14 pulgadas Estamos hablando De 28 pulgadas De altura De los montones De codornices Que vinieron Usted me dice Wow Y eso no era Lo que Dios Quería para ellos Pero hay un principio Aquí que a mí Me emociona Demasiado Aún en una situación Que no le agradó A Dios Él sopló Con su espíritu Para traerle Provisión A su pueblo Amén Entendemos eso Pero tengo una pregunta En esta noche Acaso No podemos Creerle a Dios Que sople Con su viento A favor De los que somos Sus hijos Obedientes Para que nos Traiga la provisión Que necesitamos En cualquier área Porque si Dios Pudo Soplar Con su espíritu Con su viento Para traerle Provisión A un pueblo Regañón Mulmurador Y quejoso Que no pudiera hacer Con un pueblo Que lo ama Que lo quiere Que lo desea Entonces Nos animamos A pedirle Que el viento Del espíritu Sople Y me traiga La provisión Que yo necesito Esto Dios Me lo dio Hoy para ustedes El viento Del espíritu Hará que Dios Traiga la provisión De lugares Y personas Que no Podemos Imaginar ¿Sabe quién Me sostiene A mí Económicamente El viento Del espíritu De repente Sopla De un lugar De repente Sopla De otro lugar Lo que yo sé Es que a mí No me falta Absolutamente Nada Quiero explicarle A todos Mis compañeros Y mis queridos Pastores En este país La provisión Para las iglesias Maranata Estas iglesias Es el viento Del espíritu Cada domingo Cada lunes Gloria a Dios Cada viernes Cada vez Que tenemos Un culto El viento Del espíritu Sopla Y viene La provisión Necesaria Suficiente Y abundante Para nosotros Cumplir Todos los compromisos Para esta iglesia Aleluya No tenemos Problemos Pagando Absolutamente Nada No tenemos Que engañar Y manipular A nadie No tenemos Que vender Comida No tenemos Que hacer Sopa Cuando hacemos Sopa Es para Los indigentes Para Regalársela Alguien Diga Aleluya ¿Por qué? Porque Maranata Está soplando El viento Del espíritu Oh voy a decirte Algo Y el espíritu El espíritu Santo Empieza A barrenarlo Hasta la convicción Y de repente Te llama Y te dice No solamente Te voy a pagar Los 20 mil dólares Te voy a pagar Intereses Por los 20 años Que no No tenga No tenga La fe Puesta En los hombres Ni en jugar Vivo Por la fe En Dios Por la fe En su espíritu Santo El viento El espíritu Puede soplar Sobre Sobre un terrateniente Aquí Aleluya Aquí En la ciudad O sobre el dueño De algún lugar Aleluya Y diga Gloria El viento El espíritu Soplado Sobre mí Quizás No lo dice En esa forma Dice No sé Algo me dice Que le regale A Maranata Aleluya Un lugar Para su templo Algo me ha dicho Ya Ah Hay que creerle A Dios Hay que ser loco Exagerado Con una fe Exagerada Con una fe Extrema Porque Dios Es bueno Dios es fiel Él hace cosas Que nunca había Hecho antes Cuando sople El viento De Jehová Con la provisión Nunca será En una forma Limitada Y escasa Miren las codornices No había límites No había escasez Yo no quiero escasez Yo no quiero límites Que la religión Que es escasa Siga siendo escasa Mi Dios Es un Dios De abundancia Dios El Espíritu Santo Abundante Hace todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos Entendemos Escasez Escasez Fuera La realidad de un pueblo ¿Por qué? No puedo creer Como decía Mi querido John Guicho Porque no puedo creer Que el viento Del Espíritu Sople sobre mi iglesia Para atraer las miles Para atraer las miles de almas Por las cuales Estamos orando Y que como codornices Miles aterricen aquí Aterricen en Chilibre En Colón Aleluya En la 24 de diciembre Oh gloria a Dios En Arraeján ¿Cuántos creen Que puede suceder? Hay que creerlo Oh gloria a Dios Un viento recio Sobre mi iglesia Puede hacer algo mayor Que el mejor programa De crecimiento De iglesia Es casi siempre Donde el Espíritu Nos está moviendo Que hay que recurrir A todos estos nuevos Programas de crecimiento Pero como se fue El Espíritu Santo Hay que fabricar El crecimiento Oremos Levantemos las manos Me queda un punto aún No es que se van todavía Ni se lo piensen Levanten las manos del cielo Diga sopla Espíritu Santo Aleluya Sopla viento Ore conmigo Ore conmigo Ayúdeme Ayúdeme Sopla 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 sobre esta iglesia Sopla sobre Panamá Sopla sobre cada iglesia Sopla sobre cada Sopla En la 24 de diciembre Sopla En Arraeján Sopla En Colón Sopla Sopla En Santiago Sopla En Chilibre Sopla Aleluya Aleluya Sopla En El Llano Sopla 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 En Darien Sopla Aleluya Donde quiera Que vamos a abrir Iglesia Sopla 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 Gloria a Dios Oh my God Número 4 El viento del Espíritu Trae avivamiento Hechos 2 1 al 2 Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes Juntos Aquí estamos unánimes Juntos Hay gente que está juntos Pero no están unánimes Hay gente que están juntos Pero no están unánimes Juntos están en el mismo lugar Unánimes es de una sola alma Una Ánimas Una Ánima Ánima es alma En latín Unánimes Somos de una alma Somos de un propósito Somos de una mente Hablamos lo mismo Estaban todos unánimes y juntos Y de repente Diga de repente Uh de repente ¿Alguien quiere un de repente? Yo estoy esperando un de repente Aleluya Y de repente Vino del cielo ¿De dónde vino? Del cielo Un estruendo Un estruendo Como un estruendo Otra versión dice Un Ennois Un ruido Como de un viento Recio Que soplaba Hermano Yo estoy cansado De los ruidos De la tierra Yo quiero oír El ruido del cielo Como un estruendo Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban Sentados No estaban Ni de rodillas Ni de pie Estaban sentados Así que para aquellos Que se enojan Porque aquí oramos Sentados Los 120 Estaban orando Sentados Dígame a ver si Dígame a ver si Somos secta O no somos secta Nada de esa basura ¿Cómo estaban? ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Cómo oramos aquí Muchas veces? ¿Y usted cree Que eso va a impedir Que el viento Del Espíritu Santo Sople? Él no mira La posición del cuerpo Él mira La posición del corazón Diga Aleluya Siempre Hemos asociado Todo avivamiento En la historia De la iglesia Como el viento Del Espíritu Santo Soplando Sobre una iglesia Muerta o dormida Para volverla A la vida Avivar es Volver a la vida Y solamente El Espíritu Santo Puede Traer el avivamiento El viento Del Espíritu No es traer Una personalidad De otro sitio Con todo respeto No es hacer Una conferencia No es traer Un salmista O un saltista Nada de eso Es el viento Del Espíritu Santo De Dios En este caso El viento Llenó la casa Y llenó Los 120 Con el poder Del Espíritu Santo De Dios Llenó la casa Un estruendo Un estruendo Del cielo No queda Desapercibido Diga conmigo Un estruendo Del cielo No queda Desapercibido Y va A llamar La atención De las multitudes Oh gloria ¿Cuántos quieren Un estruendo Del cielo Sopla 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 Dile Sopla Espíritu de Dios Sopla Ora Ora conmigo Ora conmigo Ayúdame Sopla 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 Espíritu de Dios Sopla 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 Sobre los jóvenes Sopla Sobre los niños Sopla Sobre las casas de luz Sopla Sopla En Arraiján Ahora mismo Sopla Sopla En la 24 de diciembre Sopla En Chilibre Sopla En Colón Sopla 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 Sobre Panamá En el nombre De Jesús Un estruendo Nos queda Desapercibido Y va a llamar La atención De las multitudes Escuche esto Si nos pusiéramos A orar Para que el viento De Dios Sopla Sobre nuestras iglesias Y países De seguro Que tendríamos Mejores resultados Que haciendo Tantas cosas Tantas actividades Tantas tonterías Que pueden ser Una gran inversión De tiempo Dinero Y recursos Y nunca Sucede Lo que sucedió Con un soplo Del Espíritu Santo El día de Pentecostés No gastaron Un centavo En el crecimiento De la iglesia No hubo que traer Una personalidad Carismática Con un Ministerio Internacional Que atrayera A las multitudes Para que les Predicara Vino Dios Desde el cielo Yo quiero Que aquí Venga Jesús Desde el cielo Yo quiero Que aquí Venga El Espíritu Santo Desde el cielo Yo quiero Que el sople En este lugar El Espíritu Santo No me va No me va A cobrar Aleluya Boletos De primera clase No me va A pedir Aleluya La suite Presidencial En el hotel Trump Aleluya No me va A pedir Aleluya Treinta mil Dólares De ofrenda Por noche Gloria a Dios El viene Y viene de gratis Y nos bendice No nos daña No nos golpea No nos pide nada Solamente Hijo mío Dame hoy Tu corazón Déjame llenarte Déjame bautizarte Déjame quemarte Déjame llenarte De gloria Dele gloria Dios aplauda Fuertemente El estruendo Del viento Del Espíritu Va a traer La multitud Va a traer La multitud Va a traer La multitud Hechos 2 6 Hechos 2 6 Y hecho Este estruendo O este sonido This sound This noise Se juntó La multitud Quien trajo La multitud El estruendo No había Facebook No había Televisión No había radio Posiblemente Es una bendición Que nosotros No podemos Depender Ni de la radio Ni televisión Tenemos que orar Para que el viento Sea quien traiga A la gente Y hecho Este estruendo Se juntó La multitud Y estaban Confusos Confusos Pues cada uno Les oía Hablar En su propia Lengua Todos estaban Hablando En lenguas Quiero terminar Diciendo esto Mis santos Y queridos Dejemos De hacer Tanto ruido Religioso Tanto ruido Emocional Y pidamos Que el viento De Jehová Sople Una vez más Sobre Su iglesia Una vez más Sobre Panamá Una vez más Sobre Colombia Ecuador Venezuela Costa Rica Aleluya Nicaragua Estados Unidos México Argentina Chile Perú Que el sople Sobre este país Este país Necesita Una renovación Espiritual Hermanos Hay ciertas cosas Que se están moviendo Cosas siniestras En las altas Esferas gubernamentales Y judiciales Que si no nos ponemos Listos Nos pueden meter El matrimonio Sodomita Por la cocina Y cuantas otras Cosas más Quieren hacer Donde está La iglesia Dejen de pelear Unos por otros Dejen de pedir Tanta plata Dejen de hacer Tantos ruidos Ridículos Dejen de jugar Una Una bobada De guerra espiritual Que no ha cambiado A nadie Y humillémonos Ante Dios Y empecemos A aclamar Sopla Espíritu Santo De Dios El joven Evan Roberts Provocó Un avivamiento Con dos palabras Ven Espíritu Espíritu Ven Ven Espíritu Espíritu Ven Ven Espíritu Espíritu Ven Fue criticado Fue arrincorado Por la gente Le decían fanático Pero nadie Vio más de Doscientas O trescientas Mil personas Salvas Como él Él lo vio Yo quiero hermanos Que Empecemos a aclamar A Dios En cada reunión De oración Yo le di hoy La teología Sobre El soplo Del Espíritu Santo Póngalo en práctica Ahora Yo le doy Una base Bíblica Para que nadie Pueda decir Que estoy Acomodando Versos Fuera de contexto Que estoy tratando De traer una doctrina Esto no es nuevo Esto ha acontecido Gloria a Dios Soplando Para darle vida A Adán Soplando Para abrirle camino En el desierto Soplando Para traer miles De codornices Soplando Sobre los discípulos Para que recibieran Vida Soplando El día de Pentecostés Para traer El gran avivamiento Y soplando Una vez más Para traer El último avivamiento Aleluya Levanta la mano Ahí Vamos ¡Suscríbete al canal!